El día de hoy montamos en camiones puentes modulares y estos puentes van a ser instalados en cosa de tres días, van a durar algún tiempo porque son muy largos y complicados. Se va a poner un puente peatonal para que se pueda habilitar el paso de una manera más expedita y de hecho se giró instrucción para que todos los puentes que tenemos en este momento en almacenes fueran instalados porque había una lista en diferentes localidades que los están necesitando. Gracias por ver el video.